¿No hemos dado cuenta que el tiempo ha pasado? Vamos a guindarle entonces. Vamos, pues, ayúdenme con cuidadito. Que no se va a descaer. Con mucho cuidadito. Ay, como están ustedes todas pintadas. Vamos a agarrarle con el patito. ¡Qué belleza! Y ahora sí está chévere. Tengo tantas ganas de que llegue papi. Bueno, ya debe estar a punto. Debe estar por llegar. ¡Ay, ahí está llegando! ¡Papi! Anita, bienvenido a casa, papá. ¿Cómo están mis hijas? Bien. La señorita Virginia le manda decir que no quiere atender. Pero yo quiero hablar con ella. Bueno, fillo, eso es todo lo que le manda decir. Disculpe, permiso. Sí, familia. Yo te lo dije. Mira, mejor que regresé en otro momento, ¿viste? Yo necesito verla, Rubí. Necesito hablar con ella. Bueno, está bien. Pero entiéndela. Se debe sentir mal. Se debe sentir defraudada, herida en sus sentimientos. No es fácil. ¿Cómo se va a negar a hablar conmigo? Yo podría explicarle todo. Tengo que hacerlo. Debe darme esa oportunidad. Mira, Salvador, yo pienso que si tú hablas con ella ahorita, lo que va a ser es peor. Sí, va a ser peor. Es mejor que regreses en otro momento. Y así tú le das tiempo a ella de pensar. Yo he esperado mucho para conocer a una persona como Virginia. Virginia, yo no me voy a ir de aquí hasta que no hable con ella. Ella tiene que oírme. Aquí me quedo, Rubí. Yo he esperado mucho. Virginia, Salvador está abajo esperándote. Dile que no tengo nada. Sí, yo intenté decírselo y todo, ¿no? Pero él dice que no se va a ir hasta no hablar contigo. Es que yo no tengo nada que hablar con él. Bueno, entonces vas a tú mismo y se lo dices, Virginia. Virginia. Todavía tienes cara como para presentarte aquí en esta casa, Salvador. Es que tú no tienes vergüenza. Si vine es porque te quiero, Virginia. Y porque no estoy dispuesto a perderte. ¿Querer? ¿Qué sabes tú lo que es querer? Tú que estuviste conmigo siendo amante de él. El amante de nadie, Virginia. Eso es mentira. Ay, Salvador, por favor, no me des explicaciones. Porque tú no tienes nada que ver en mi vida. Te la doy, Virginia, porque te quiero, ya te lo dije. Porque te quiero y no voy a permitir que por una mentira se rompa lo nuestro. Lo nuestro. Es que lo nuestro ya no existe, Salvador. Eso se quebró. Virginia, te lo juro, eso es mentira. Es mentira que tú tienes algo que ver con la condesa. ¿Y entonces? ¿Cómo ella sabe tantas cosas de ti? ¿Ah? Dime, dime. Bueno, porque... Eso es pasado, Virginia. Fue en Europa. Fue una sola noche. Una sola noche. Igual que conmigo, ¿verdad? Es que tú eres hombre de una sola noche. ¡No me toques! Ni siquiera te atrevas a acercarte. ¡Vete! ¡Hazme el favor y vete! Mecha, yo siento tanto la muerte de Marilu. Ella era una buena mujer. Mira, ella... A pesar de todo, trató de ayudarme. Y sabía que yo estaba enamorado de ti. Imagínate cómo me siento yo, Fabián. De alguna manera, culpable. Porque fue mi culpa. Yo me llevé a la niña al interior. Y por eso fue que ese loco le disparó. Además, a la pobre Tomasa. Tomasa. Yo tengo que ir a ver a Tomasa, Meche. Pero me da miedo. No sé si ella me rechace. No, no, no. No lo hará. Ella... Ella está muy mala. Pero es muy noble. Sí. Eso es verdad. Tomasa es muy noble. Pero bueno, menos mal que el delincuente ese de Nelson Miranda está preso. Y no lo soltarán, ¿verdad? No. Él mató a una mujer, Meche. Sí, yo sé. Pero es que... Fabián, me da miedo... Me da miedo que lo declaren inocente y salga. Es que puede hacernos mucho daño. Meche, mira. Nelson más nunca va a salir de la cárcel. Más nunca. Él se va a poder ir allá adentro. Entonces, chamo, ¿entendiste todo? Sí. Sí, entendí. Pala, tenemos que hacer las cosas como te dije en eso. Piensa que eres el mejor actor del mundo. Imagínate que te vayas tan enfermo, que estás mal. Claro, claro que lo sé. Yo entendí, ¿vale? Me vas a enseñar tú a mí. Yo monté un show. Yo me retuerzo. Yo, yo, yo lo hago, ¿entiendes? Yo hago lo que sea por escaparme de esta posilga. Bueno, chamo, tal cual como te dije, Nelson. ¿Estás preparado de verdad? Que yo te veo débil, chamo. Que sí, chico. Que sí. Sí, entendí. Mira, yo hago lo que sea por escaparme de aquí. Lo que sea, Chuy. Hoy mismo, Ana. Hoy mismo vas a salir de aquí. Hoy mismo.